Es una crítica, una crítica a la iglesia, no a la iglesia venezolana únicamente, hablo de la iglesia a nivel mundial, donde han creado tantos problemas, tantas conspiraciones y sobre todo violación a los niños, a los niños nuestros. Y el Papa, el Papa siempre en silencio. La canción se titula El Alcándel Trovador y Desembarcés. Según el reino del Señor, mando a sus ángeles volar, y así bajar a la tierra, con armamentos inigual, a combatir con gran dolor. ¿Quién asesina al amor? ¿Quién es una luna con la guerra? Alcándel Trovador y Desembarcés. Alcándel Trovador y Desembarcés. Un gran discurso se cayó, y su propio bien estrobado, y al canje besó su volar, con su guitarra adentro. Un gran discurso se cayó, y su gran discurso se cayó, y su gran discurso se cayó, En el mundo deberamos a la intensa revolución, y así crear entre los hombres un mundo lleno de ilusión, sin distinción de sociedad, un mundo lleno de igualdad. Donde los niños descansaron, un amor y libertad. Donde los niños descansaron, un mundo lleno de ilusión. Donde los niños descansaron, un amor y libertad. Algún pretende utilizar, en nombre del eterno Dios, su religión, su pregonada. Donde los niños descansaron, un mundo lleno de ilusión. Donde los niños descansaron, un mundo lleno de ilusión. Donde los niños descansaron, un mundo lleno de ilusión. Donde los niños descansaron, un hijo descansaron. Es un family種 catéter, entre los niños descansaron. Las batallas tienen en nombre del amor, para sembrar devolución, y así crear entre los hombres un mundo lleno de infrío, sin distinción de sociedad, un mundo lleno de igualdad, y ante los niños descansamos un amor y libertad, y a la madre de la pura de la, la deje de vivir en paz.